Bueno, buenos días. Dijo don Víctor, gracias por la introducción. Mi nombre es Javier y yo vengo a hablarles básicamente de cómo hacer percepción para manipulación de objetos de un robot. Yo soy estudiante de maestría de ingeniería eléctrica y miembro del ArcoLab. Entonces, más o menos de eso les voy a hablar. Y bueno, como les explicó mi compañero Israel hace un par de presentaciones, nosotros tenemos la idea de crear un robot asistente, que es un robot que va a estar, digamos, en ambientes con personas y los va a ayudar a realizar diferentes tareas. Estos son más o menos tres ambientes que tengo planteados, que son una cocina, una mesa de trabajo colaborativo y un almacén. Algo que tienen de importante estos ambientes es que a diferencia de una fábrica, son no controlados, ¿verdad? En una fábrica, los objetos vienen en una cinta transportadora, todos tienen más o menos la misma orientación, más o menos la misma posición. En cambio, en los ambientes humanos es básicamente caos, ¿verdad? Los objetos están por todas partes, tienen una variedad muy grande de tamaños, figuras, ¿verdad? ¿Cuántas tazas hay en su casa y cuáles son iguales? Entonces, esto trae un montón de desafíos a la hora de manipular objetos y también a la hora de tan siquiera percibirlos. Más o menos, digamos, esta es la arquitectura que te he usado para el robot. Básicamente, el robot tiene una parte de percepción, que es, digamos, mi proyecto de maestría y de los que le voy a estar hablando a ustedes. Un sistema de conocimiento y un sistema de manipulación de objetos, digamos, que son las partes que nos interesan de aquí. Para manipulación, digamos, un sistema de percepción 3D ocupa poder ubicar los objetos, saber cuál es la geometría, ¿verdad? Para decidir cómo lo voy a agarrar. Y también saber un par de parámetros de los objetos, como por ejemplo, más o menos poder estimar qué tan pesado puede ser y cuestiones de este tipo. Entonces, básicamente esas son las áreas en las que me voy a centrar. Y otro constrín muy grande que hay es que todo esto potencialmente ocurre en tiempo real, ¿verdad? Las cámaras capturan, tenemos sensores que capturan imágenes a 90 cuadros por segundo. Eso significa que tenemos uno entre 90 segundos para procesar cada cuadro. Entonces, también esta imagen es ilustrativa de por qué el sistema de percepción para manipulación de objetos es muy útil que sea 3D. Básicamente, digamos, ahí te uso una foto de una botella y entonces podemos hacer matching a lo que perciben las cámaras. Pero si fueran 2D, digamos, le pasa como que no es un objeto real, sino que es una foto impresa en la cara de una taza. Entonces, el robot se confundiría. Por eso es importante de que sea 3D. Entonces, esta es la cabeza del robot humanoide del ArcoLab. Básicamente, en la parte sensorial tiene una cámara térmica, dos cámaras RGB y un Kinect versión 2. También estamos trabajando en ponerles unos Intel RealSense que son parecidos a un Kinect, nada más que de Intel. Entonces, digamos que la principal estructura de datos que uno usa para tratar con 3D es una nube de puntos. Esto nada más lo quiero mencionar rápidamente porque, a diferencia de las imágenes, hay unos cuantos problemas. El primero es que no están ordenadas y no son densas. O sea, la mayoría del espacio no tiene nada, entonces, pues no hay nada. Y, digamos, en una computadora básicamente son pares, una lista muy grande de coordenadas donde hay puntos. Y entonces, eso tiene el problema de que dos puntos que están a la par en el espacio físico, no necesariamente están a la par en la estructura de datos en la computadora. Y esto hace que hacer ciertos procesamientos pueda ser muy computacionalmente complicado, ¿verdad?, complejo. Y eso hace, pues, que hacer esto en tiempo real sea difícil. La otra, otro problema que tiene, digamos, el 3D es que, por ejemplo, ustedes ahorita me están viendo de frente, pero no pueden ver mi espalda. Entonces, usted nunca puede ver, digamos, la totalidad de un objeto porque el objeto hace oclusión con el mismo. Eh... Entonces, esto es un survey, entonces, a lo que me dediqué fue básicamente a ver qué se ha hecho, digamos, en la ciencia, en estos temas hasta hoy. Entonces, esta es una distribución más o menos de los papers. Se realizaron como unos casi 200 papers, donde la mayoría eran, digamos, más nuevos que hace cinco años. Entonces, básicamente, tengo tres áreas de interés. La primera es segmentación semántica, que, digamos, el objetivo es este. Tengo una nube de puntos y yo quiero poder asociar a cada uno de esos puntos qué es lo que es. En este caso son muebles de cocina. Entonces, yo quiero saber cuáles son, digamos, lugares, gavetas, cuáles son, ¿cómo se llama esto? Cocinas, digamos, aparatos que puedo usar para diferentes cosas, el horno, etcétera. Entonces, por ejemplo, uno de los familias grandes de métodos que hay para segmentación semántica en la literatura, es usar métodos de machine learning tradicional. Entonces, este es un ejemplo tomado de, digamos, un estudiante de doctorado del TUM, de la Universidad Técnica de Munich, donde usaba support vector machines para encontrar, digamos, punto a punto cuál es la figura geométrica a la que pertenece cada punto. Entonces, la segmentaba en plano, digamos, ocupa un entrenamiento. Entonces, eso significa que uno ocupa una base de datos, objetos antes, para poder correr el entrenamiento y después clasificar nubes de puntos nuevas. Esas bases de datos son difíciles de conseguir, entonces la mayoría de gente hace datos sintéticos. Es el caso, digamos, de esta imagen. Eso fue básicamente, agarraron una ecuación, la muestraron y terminaron con esas nubes de puntos y después las cortaron. Y les metieron riddle, tal vez. El problema con eso es que eso no se asemeja a la realidad. Entonces, en este artículo tienen unos resultados muy buenos, pero otra vez no son como muy representativos por esto de los datos sintéticos. Entonces, este es otro trabajo. Básicamente, aquí tenían un PR2, que es un robot que vendieron por investigación de Willow Garage. Entonces, él básicamente quiere moverse a un punto y hay objetos que le estorban. Entonces, él ocupa identificar cuáles son esos objetos y si los puede mover o empujar o así sucesivamente. Entonces, básicamente, ellos usaron un método también clásico de Machine Learning usando regresión logística. Y básicamente aplican todos los problemas que les he venido hablando del estudio anterior. Otros métodos, otra familia muy grande que de hecho es muy popular para procesamiento de imágenes son las técnicas basadas en Deep Learning. Es básicamente hacer redes neuronales muy grandes. Esta en particular es la arquitectura de una red neuronal llamada PointNet. Es una de las primeras, fue creada por Stanford el año pasado, en 2018. Y básicamente es de las primeras redes neuronales que puede tratar con nubes de puntos. Un problema de las redes neuronales, digamos, es que no son muy buenas para 3D, no escalan mucho y no son invariantes a la rotación. O sea, que este objeto no es lo mismo a este objeto para ellas. Entonces, entrenarlas, uno ocupa entrenarles lo que el workaround o lo que se hace normalmente es entrenarles. El objeto en esta posa y le digo es una botella, la giro, también es una botella, la giro, también es una botella, también es una botella. Y así, digamos, para todas las posibles posiciones que pueda tener el objeto en 3D. Y esto hace el problema de la falta de bases de datos todavía un peor. Porque no solo ocupo, digamos, entrenar el objeto, sino que ocupo entrenar un montón de permutaciones. Y la mayoría de estas redes neuronales tampoco son invariantes a la escala. Entonces, tengo que decirles, es una botella, es una botella, es una botella. Entonces, el problema del tamaño de datos que ocupo para entrenarlas se vuelve aún peor. Y las redes neuronales son muy costosas computacionalmente. Entonces, digamos, intentar aplicarla a una red neuronal a un cuarto entero, digamos, sería muy costoso computacionalmente. computacionalmente duraría mucho tiempo y entonces no lo lograríamos probablemente hacer en tiempo real. Entonces, digamos, estos son algunos resultados de esa red neuronal de Stanford. Se maneja bastante bien con falta de puntos, digamos, y definitivamente logra el objetivo. Pero, como les decía, no es suficientemente rápido y depende mucho de los datos de entrenamiento. Incluso más que las técnicas, digamos, de Machine Learning tradicional. Otra idea que hay por ahí en las redes neuronales es, dado que el 3D como que les cuesta, entonces, digamos, esta es Snapchat, que lo que hacían es que toman como vistas. Entonces, toman como una foto a la nube de puntos y las tratan como un montón de imágenes 2D. Y entonces, al final, digamos, les dicen, ok, esto es una casa que se parece más a un problema de, digamos, de visión por computadora tradicional en fotos y entonces luego extrapola los datos al 3D. Entonces, es como saltarse tal vez un poco el problema, digamos, de las permutaciones y todo lo demás que les está hablando. El problema, otra vez, son la cantidad de datos que uno ocupa para anotar este tipo de métodos. Entonces, otra cosa que nos interesa es poder estimar cuál es la pose, donde la pose, digamos, en robótica es básicamente un marco de referencia, una orientación y una posición en el espacio de los objetos. Este también es un problema complicado, digamos. Entonces, la Universidad Técnica de Munich, lo que ellos hacían es que tienen un modelo CAT del objeto, luego hacen un árbol de búsqueda, generan, digamos, todas las rotaciones posibles del objeto en un árbol de búsqueda y luego en imágenes 2D buscan, digamos, las proyecciones 2D del objeto 3D para determinar cuál es la pose. La desventaja de esto es que requieren de un modelo, digamos, 3D ya limpio del objeto y de exactamente este objeto. O sea, no es lo mismo tener un modelo de una taza a tener un modelo de mi taza que tiene la forma del casco de Darth Vader. Entonces, básicamente ocuparía un modelo como 3D, un modelo CAT, de absolutamente todos los objetos que existen en el mundo. Y eso no es realista. En la tesis de doctorado, digamos, de Ulrich Flank, que es el estudiante que desarrolló este trabajo, básicamente él iba a internet y los descargados, los modelos. Entonces, el problema otra vez es que eso no necesariamente existe para todos los objetos. La ventaja que tiene esto es que como hace la búsqueda en 2D es bastante rápido, digamos. Una vez que ya se aprendió el modelo y generó el árbol de búsqueda, es bastante rápido encontrar un objeto en el espacio. Entonces, también hay, digamos, métodos híbridos. Entonces, en 3D puro hacer este trabajo cuesta mucho. Hay un montón de desafíos a la hora de buscar, digamos, primero habría que, verdad, porque los sensores lo que me dan es un montón de puntos. Entonces, primero habría que segmentarlo, decir, bueno, estos puntos pertenecen a esta botella, estos otros puntos pertenecen al podio y así sucesivamente. Entonces, y además, los sensores típicamente ni siquiera dan información del color de los objetos. Entonces, usar como la textura o algo o la forma es un poco complicada. Entonces, mucho, mucho, mucho del estado del arte es hacerlo en 2D. Digamos, la búsqueda final. Este es un approach híbrido, digamos, hace el trabajo en 2D, hace el trabajo en 3D y luego los va mezclando con un árbol de correspondencia y al final hace una cosa que se llama iterative closest points, que básicamente tengo un modelo y tengo unos puntos y quiero hacerle match del modelo de los puntos. Entonces, iterativamente voy, digamos, acercando los puntos hasta que la distancia entre los puntos sea mínima. Otro approach para estimación de poses, ya el 3D puro, que cuesta un poco. Entonces, si ven un poco ahí el trabajo de tomar los datos, luego se segmenta, que es básicamente decir, bueno, estos puntos son de la botella, estos son del podio, estos son del control, estos son de la compu. Y lo que él genera, digamos, en la tercera imagen son un montón de hipótesis, que básicamente se van horribles porque la visualización de, básicamente, la hipótesis es que tiene un objeto ahí en el espacio, más o menos en esa posición y no sabe la rotación y lo va refinando, digamos, hasta conseguir una buena aproximación a la pose del objeto. También hay, digamos, gente aplicando Deep Learning a este problema de decidir cuál es la posición y la orientación de los objetos, básicamente tiene los mismos problemas que para segmentación semántica, ocupa un montón de datos, es costoso computacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último tema que nos interesa es, digamos, la estimación de parámetros, que verdad, ya sabiendo que esto es una botella que tiene forma cilíndrica, cuál es el radio de ese cilindro, cuál es la altura de ese cilindro, verdad, para yo poder determinar cuáles son los puntos que quiero sobre la superficie, por ejemplo, para agarrarla. Entonces, el primero es un método de lo que llaman inteligencia artificial clásica, que es más como una máquina experta, entonces, digamos, en este trabajo lo que hacían era literalmente, bueno, ya sabiendo que esto es, digamos, una lavadora y que la lavadora es como un cubo, un paralelepípedo, entonces, el piso es el plano horizontal más abajo, el techo es el plano horizontal más arriba, el robot sabe su altura, entonces, y cuál es la altura del techo al objeto, cuál es la altura del piso al objeto, entonces, esa es la altura al objeto, y así sucesivamente. El problema de esto es que son muy explícitas, verdad, los algoritmos de Machine Learning trabajan sobre los datos, usted les da un montón de datos y el algoritmo se adapta a los datos que usted le da. En este, más bien, hay que sentar a un experto humano a decir, a programar, digamos, todas las consideraciones, como que el piso está abajo, el techo arriba, que las cocinas son cajas, básicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y este, digamos, es un trabajo basado en un algoritmo que se llama RANSAC, que, básicamente, también es como para, tengo un modelo, tengo unos puntos, quiero hacerle match del modelo a los puntos. Entonces, básicamente, lo que hace es que Diel sabe que está buscando un cilindro, y entonces intenta buscar en los datos cuáles son los puntos que más se asemejan a, digamos, la ecuación de un cilindro, y vas cogiendo esos como los puntos del cilindro. El problema que tiene esta técnica es que ocupa los datos completos. Eso significa que, como les expliqué, ustedes me ven por el frente, pero no por detrás. Para yo poder aplicarle esto, un objeto ocupó la visión, digamos, 360 del objeto. Entonces, no es imposible conseguir, por ejemplo, el robot puede o rotar el objeto, o empezar a rotar él para ver las diferentes, digamos, las cosas que no ve el objeto porque se estorba, pero sí presenta, digamos, un desafío a la hora de adquirir los datos, porque además, todos esos algoritmos que unen varias tomas de datos en una sola, tienen el problema de que nada puede cambiar entre una toma y la otra, ¿verdad? Si llega una persona y mueve un objeto, lo que está buscando son como puntos claves, puntos distintivos en los datos, y entonces se descuadra el algoritmo. También son un poco sensibles al ruido, ¿verdad? Etcétera. Entonces, básicamente, eso es, son las tres áreas que estudiamos, realizamos como 200 artículos, hay un montón más, estos eran como ejemplos representativos de cada una, digamos, de las familias, de las técnicas, para los diferentes temas, y entonces, básicamente, eso sería. ¿Preguntas? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Tal vez alguna idea de cómo piensas proceder basándote en estos resultados del estudio del Estado del Arte, como muy preliminar, por supuesto. Bueno, digamos, mi proyecto de maestría es, efectivamente, el sistema de percepción del robot, ¿verdad? Básicamente, muy preliminarmente, creemos que para lograr resolver todos estos resultados hay que combinar un montón de métodos, probablemente, usemos redes neuronales para hacer la segmentación semántica, y usemos, digamos, técnicas más de Machine Learning para lo demás. La idea, un poco, es que la mayoría de estas son como aisladas, estos solo están buscando la pose, los otros solo están diciendo, esto es una botella, ¿verdad? Entonces, creemos que si combinamos todas, por ejemplo, los que buscan cilindros, entonces, es más fácil intentar detectar los parámetros del cilindro, ya sabiendo que un cilindro es un cilindro, ¿verdad? No queda ahí nada más un bloc de puntos en el espacio. Entonces, posiblemente, para, digamos, el sistema de percepción de nuestro robot, estemos más bien combinando todas estas técnicas estudiadas, digamos, y de alguna manera en armonía hacer que perciban lo que ocupamos para manipular objetos. A nivel de software, ¿tienen alguna idea de cómo unificar todas esas tecnologías? Sí, tenemos varias ideas. El problema es que puedo hablar como, no sé, tres días al respecto. El robot, en realidad, es un sistema muy complicado, es un sistema que corre en tiempo real, es un sistema distribuido, hay como 15 computadoras en todo el robot, y entonces... ¡Gracias!